...y le dio en este ratito. Yo quería ver si usted podía... Ok, está bien. Pongela. Pongela. Sí, aquí está, pastor. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué te dio? No sé. Ok. ¿Cuándo te va a dar, sientes algo? ¿Que viene algo? No. ¿No? No. ¿Te dice algo? ¿Te habla algo? ¿Te dice algo? No. ¿No te dice nada? No. Ok. ¿Quieres que te ore ahora? Sí. ¿Quieres que te ore? Ok. Sí. ¿Tienes miedo? No. Ok, perfecto, bien. Bien, 20 horas enseguida, ok? Cierra los ojos, por favor, ahí. Sí. Cierra los ojos. Jesucristo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te ordeno en el nombre de Jesús, que salga de esa oscuridad, te postra las rodillas, te trajo a Dios inmediatamente. Te prohíbo ahora mismo, demonos, hacer cualquier espectáculo ahora. No vas a dar, no vas a hacer ningún ataque espeléntico ahora a esta mujer, ni dormirla. Te lo prohíbo en el nombre de Jesucristo. Demonos, ¿qué pasó? ¿Tú sabes bien que esta mujer le pertenece a Jesucristo, la mamá cristiana? ¿Tú sabes bien que esa cristiana, tú sabes que tiene todo el derecho, los beneficios de la cruz a esta niña le pertenece? ¿Tú lo sabes muy bien? ¿Qué tenía que culpar los pecados que cometieron a los padres, antepasados, maldiciones, erasuales? Sí, era culpable. ¿Pero tú sabes bien que ya pagó Jesús por estas mujeres? ¿Ya pertenece sangre? Porque Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. ¿Tú lo sabes muy bien? ¿Tú no te puedes quedar en esta niña? ¿No te puedes quedar en esta niña? Aunque tú quieras quedarte conmigo ahí, tú sabes que no te puedes quedar en ella. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, mi Señor, yo te arranco de ahí, te expulso de ahí, te envío junto con todo tu reino demoniaco ahí, te envío para adentro del abismo en el nombre de Jesús. ¡Fuera para siempre de ahí! ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! En el nombre de Jesús ¡Fuera de ahí para siempre! La sangre de Jesús es suficiente La sangre de Jesús es suficiente Es suficiente Fue suficiente Y será suficiente Tú esta niña de miedo, tú demonios, brujería, lo que sea, donde te pueden quedar en esta niña No tienes ningún derecho legal También hay que dar libre ahora en el nombre de Jesús Libre y sana Libre y sana En el nombre poderoso de Jesús Libre y sana Libre y sana Libre y sana En el nombre de Jesucristo Estás libre y sana Estás libre y sana, nena Abre los ojos ¿Cómo te encuentras? Bien ¿Viste algo que te fue? ¿Viste algo? No ¿Sentiste algo? No Ok ¿Cuánto duró? Este va a estar en el periódico ahorita, ¿correcto fue? Ahorita Sí ¿Cuánto le duró? Pues son segundos Minutos O va a ser lo que me pongo ahora A sacar Tarda que unos Segundos Acaso un minuto Pero se parece que ni el minuto dura O un minuto así Pero ya son todos los días, pastor Todos los días Y ahorita está Ella se hizo una camiseta donde puso Este La sangre Me cubro y me protejo con la sangre Con el poder de la sangre de mi Señor Jesucristo Que es poderosa La escribió hace rato y se la puso Con marcador Y estaba oyendo su liberación La liberación del sábado La Oración De hoy Se la pongo todos los días Y ahorita le pasó Ahorita en la misma En la misma oración Ok Claro que no sé qué esté pasando Ella ¿Ella cómo se llama? Devani ¿Y ese nombre Por qué fue No se lo he puesto Nebani? ¿Ande? Ella fue bautizada Ella fue ¿Cuándo nació usted era cristiana? ¿O adólica? Yo era cristiana Yo oí este nombre En la tele Y decía Dios eterno Bendiga a mi hija eternamente Así dijeron que quería decir Yo tenía amenaza de aborto Y yo le puse ese nombre Devani Celeste Le puse celeste Que le quería decir Venida del cielo Ok Eso es lo que ¿Y cuándo fue que empezó Empezó Hasta que les digo ¿Cuándo empezaron ellas? Desde el año pasado Que me decían Que era tumor cerebral Y luego el doctor Decía que no era epilepsia Porque epilepsia No se da cuenta Y ella Yo ayer Estaba en la cocina Antier Como el jueves Le dio Ella se va caminando Así torciéndose La pura cabeza Pastor No le da todo el cuerpo Le da la pura cabeza Una vez La vez pasada Que me la hizo usted Y le dio todo el cuerpo Pero la única vez Que le he dado todo el cuerpo Nomás se le tortía la boca Y ahorita ya le hace Como epilepsia Pero la pura cabeza No el cuerpo Entonces me dicen Que la lleve al doctor Pero yo sé Que no es cosa del doctor Yo sé que no Porque Ayer le hicieron Escaneo Toda la cabeza ¿No? Nomás le pasa Cuando está dormida Sí Y ella misma siente Ella misma se para Y va y me busca Y es donde le está pasando Ella me está agarrando Me está Me va y me busca Donde estoy Para que yo la Le ayude Ore por ella Lo que sí le veo Que se pone Su facción Muy triste Su cara Se le pone muy Sí Se deprime ¿No? Sí Cuando le pasa eso La vez pasada Que me la liberó Sí Y estaba Bien ya Duró bastantito Hasta ahorita Que le empezó otra vez Esta semana pasada ¿Cuánto duró Sin ataque periódico? ¿Cuánto duró? Sí duró un rato Yo creo Unos Dos meses O más Ok Y cualquier ¿Por qué ¿Por qué Volvió ¿Por qué Se me lo volvió? Yo Yo pienso Que fue Porque No sé Decirle Si fue Por Ella A ella le dieron Un pelotazo En la cabeza Y yo hablé Con su maestra Y le dije Que Que le habían Pagado En la cabeza Que ella Le daban convulsiones A lo mejor Fue por eso No sé O fue Porque Ya estaba oyendo Música Otra vez Y Y Y volvió Ella a pedir Perdón Ya Ella Ya no tiene Teléfono No tiene Nada Donde oír Música ¿Y el golpe De la cabeza Fue con el balón fuerte O pequeño ¿Qué? Sí Sí Con balón fuerte ¿Y le hicieron Estudio Después ¿Le hicieron Estudio A ese estudio? No 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 le hicieron Nada Pero yo Digo Que no es Epilepsia Doctor ¿Por qué? La epilepsia Pierden el conocimiento Y le da Todo el cuerpo O algo así Y ella Nomás Se la pura Cabeza Yo La vez Pasada Hace un año Que le Pasó Cuando le Empezó Que fue Que dijo El doctor Que era Un tumor En la cabeza Pero Le hicieron Estudio De la cabeza Y no le Salió Nada Le metieron Al Al Tac A la Máquina Y no Era nada De eso Salió Bien Sí No La cosa Es espiritual Espiritual Bien Entonces De uno Ya De generacional Yo Pienso Que es Generacional Pastor Sí Yo pienso Porque de parte De mi mamá Hay mucha cosa De brujería De parte De mi abuela Cosa Cosa mal Les decía De parte De su mamá Mi mamá Era cristiana Pero mi mamá Murió con epilepsia Era epiléptica Oh sí Ok Le había platicado Yo a usted Pero Yo pienso Que es Por parte De mi abuela Porque la mamá De ella Sí Hacía muchas Cosas Malas Ok Ahí está Ahí fue el asunto Ahí ok Bien Vamos a parar Por ahora Ahora Esta chica Bueno Póngala 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 Hermana Hermana Usted puede colocar La cámara Que quede fija Así que Con el movimiento No sé Qué pasa Ahí Mucho Mucho Movimiento A ver Ahí Sí Pongo usted El celular En un lugar Fijo Para que no Se mueva Ok A ver Si lo puedo Ahí está bien Sí Así Claro Sí Así 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 Mejor Bien Cerra los ojos Estefany Estefany ¿No? Sí En el nombre De Jesús Demonio Escúchame Demonio En el nombre De Jesús Demonio Demonio Entiendo Que tú Estás ahí Parece que La abuela La abuela Hizo muchas Cosas En el Señor ¿Tú estás Por esa puerta ¿Estás por esa puerta Demonio? Es por ahí ¿No? Maliciones Nacionales ¿Esta puerta Demonio? Ok Demonio Bien Como tú sabes Bien la palabra Viene la palabra De Dios Tú sabes Que esta maldición Quedó quitada De esta niña Porque le pertenece A Jesucristo Y tú No puedes Te quedar En ella Demonio Tú sabes Bien la verdad No te puedes Quedar en ella No Aunque te quieres Quedar en ella Te quieres Quedar ahí Escondido De tu sangre No te puedes Quedar en ella La paz De Dios Lo prohíbe Porque Jesucristo Pagó Por el Señor Se hizo Maldición En la cruz Así que No te puedes Quedar en ella Y destruyó En el nombre De Jesucristo Demonio Toda la brujería Que hizo la abuela Pasaba a esta mujer Hicieron Antes La fumada Toda la canceló En el nombre De Jesús Todos Se acabó Te expulso En el nombre De Jesús Para siempre De ahí Fuera Demonio De muerte Que pasó A esta niña Cuando la familia Se murió De ataque De ataque De ataque De ataque Demonio Familiar Te vas De ahí No te puedes Caray Yo te expulso En el nombre De Jesús Con todo tu reino Para adentro El abismo En el nombre De Jesús Nunca jamás Aparece esta mujer En su casa ¿Está claro Demonio? ¿Está claro eso? ¿Está claro eso Que te digo La orden que te di? ¿Está claro La orden que te di? ¿Sí o no? El nombre de Jesús Responde ¿Sí o no? Está claro No te puedes Caray En esta mujer Ni en su casa Ni en su familia Te arranco De ahí En el nombre De Jesucristo Mi señor Y te expulso Para adentro El abismo Nunca jamás Aparece esta niña Ni a molestarla Ni nada En el nombre Poderoso De Jesucristo Fuera de ahí Y si entraste ahí Cuando pegó El balón En la cabeza De esta mujer Te vas de ahí No te puede Estar más Esta mujer Desocúpala Desocúpala El nombre de Jesús Desocúpala Su cabeza Su cerebro Desocúpala La sangre De Jesús Es suficiente Yo te expulso De ahí Para siempre Nunca amarece esta mujer Marca libre Ahora en el nombre De Jesús Libre Es libre Es libre Es libre Es libre Y sana En el nombre De Jesús Libre y sana Se acabó Todo Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó En el nombre De Jesús Es libre Y sana Niña Todo se acabó Eres libre Y sana Libre y sana Abre los ojos ¿Cómo te encuentras Ahora nena? Bien ¿Sentís algo? ¿Viste algo? Sí Sentí algo Pero no sé Cómo ¿Cómo que sentí? Implícate ¿Cómo Algo? No sé Sentí Dime Como algo Como una presión En mi cabeza En tu cabeza Sí ¿Se te quitó? ¿O se quedó? Se me quitó Ok ¿Se te quitó? Sí ¿Ya se fue? ¿Se te quitó? ¿Se te quitó? ¿Se te quitó? ¿Se te quitó? Cuando mencioné la brujería De la abuela ¿Esa cosa? Al principio Al principio Sentí Sentí Extraño Y Como Nerviosa Y después Ya se me quitó Ok Creo que Creo que En lo de la abuela O tantito Después Sí Fue lo de la abuela Era bisabuela No tiene nada que ver ¿Verdad? ¿Cómo? Era su bisabuela De ella Era abuela mía No tiene nada que ver ¿Verdad? Como quiera Sí Como quiera El antecedente Se va por allá ¿Y quién fue Que murió De eso? Mi mamá La abuela La abuela Ok Los demonios Se quedan siempre En la familia Sí Y ese mono Venía de ella De la abuela La abuela de ella Sí Ven y te va Te va Te va Otra vez Se rozó En el nombre De Jesús Nunca jamás Vuelve a entrar Esta mujer Esta niña El demonio De parte De la abuela Que murió Demone de muerte De ataque Atlético No te puede Caer en esta niña Ni en su casa Yo te arranco En el nombre De su cabeza Estar publicado En la cabeza Escondido por ahí Te arranco De ahí En el nombre De Jesús De mi Padre En el nombre De Jesús Fuera para siempre De ahí Fuera para siempre De muerte En el nombre De Jesús Cristo Marca libre Ahora No es culpable De nada De esa cosa No es culpable La sangre Se fue suficiente Te arranco Te desarraigo Su cabeza De su cerebro En el nombre De Jesús Te arranco De todas las espadas Te arranco Te desarraigo En el nombre De eso Tiene para entrar Ahí mismo Inmediatamente El nombre De Jesús Esto Fuera para Presión Demoniaca Fuera De aquí Milético Muerte Fuera De ahí El nombre De Jesús Cristo Eres libre Eres libre Y sana Niña Libre Y sana Sacaba 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 Tormento Ese Repite Soy Soy Libre Y sana Soy Libre Y sana Y gracias Jesús Por liberarme Gracias Jesús Por liberarme Ok Amén Ok Está bien Ok Amén Abre los ojos ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Qué pasó ahora ahí? Otra vez Sentí eso Pero De volar Se me quitó Sí Era de ahí Era de la abuela Abuela tuya Sí Era de ahí Pues ya se quitó ¿Qué? Ya se quitó Gracias Gracias Ya se fue Amén Ya Ya está bien ¿Lo crees? Sí Ok Ya vayan a descansar Allá Allá es tarde Bueno es tarde aquí Allá es tarde Gracias Dios lo bendiga Dios lo bendiga Por todo lo que ha hecho Con nosotros Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Hermana Y tanto Le hemos puesto Pero Este Me siento Más segura Con usted Que usted le haga La liberación Dios lo bendiga Gracias por Gracias hermana Y gracias Jesús por liberarme Liberar a mi hija Gracias Jesús Por liberar a mi hija Gracias Jesús Gracias Gracias Todo sacaba 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 La abuela Sí Gracias Sí Todo sacaba Yo lo grabé Lo voy a guardar aquí Para entre cinco días Me pregunte Entre cinco y me avisa ¿Cómo va? Lo muestro Sí, sí Está bueno Yo sé que no pasó No ha pasado Ya no Cinco días No Ya no Ya no Nunca Sí Bueno Gracias Dimos la bendiga hermana Coitamos a mayo 22 del 2016 Gracias Dios lo bendiga Bendición hermana Hermana Disculpe